Ya Rafa, papá, una mic Dime, mi amor Tú sabes un sitio por aquí para beber Para pasarla bien ¿Con quién tú andas? ¿Con estos dos? Ese es mi novio Chica, bolita, tiene que ir pasando calor Si no debe beber ¿Te va a hacer? Estamos bien, estamos bien ¿Qué pasa? Qué loco ¿Qué le pasa? Mija, no, mija No, no ¿Cómo que no, chica? Póntense ahí, fíjate de eso Esta gente no va a hacer nada Vale, baby, púntate que yo te quiero para mí Si el pan amigo que era amiga tuya, ¿qué vamos a hacer? Mira, mira qué lindo Póntense ahí No, vamos Ok Yo te quiero para mí No te quiero para más nadie Solita para mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero para mí No te quiero para más nadie Solita para mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueños lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueños lo podemos costar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amar una armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amar una armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele es que lo abandone a mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carretera y perdámonos Y como caníbales, ma' como amor Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele es que lo abandone a mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Y ahorita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fuerte te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Y ahorita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fuerte te robé Y él como un loco anda buscándote Y él como un loco anda... Yo te quiero pa' mí 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 Yo te quiero pa' mí